Esta voz que tengo Esta voz de perro ya me preocupa, no es broma Y tengo tanto pollito que en vez de pulmones tengo una recoba Con la ley nueva nos convierten en enfermo perseguido Nos tratan como bolillas, marginados y excluidos Con que sinismo imponen leyes, tratándonos de vicioso Mientras hacen del tabaco ¿Cómo me impuesto su negocio? Preocúpense de otros asuntos, como el drama del parado Que el fuego de su esperanza hace tiempo está apagado Acabe en día con esa larga, desmarca a todas las mujeres De los que usan un cigarro para señalar la piel Pongan remedio en esta crisis Que en el futuro no hay ninguno Ni empezamos a estar cansados de tanto vendernos humo Permítame el pequeño gusto de encenderme una cara Que la forma de batirme Y olvidarme de esa falla que está oficiada Que está oficiada